¡Eh! ¡Regresamos! ¡Cachillo, cachillo! ¡Cachillo! ¿Para dónde vamos ahora, Alejandra? ¡Vaya! Yo, yo le voy, bueno, yo a Alejandra Portillo le voy a pasar el bastón a la más inteligente, al más, al más inteligente del 4K al que el que no lo sabe se inventa ¡Dos P! ¡Ludo, Ludo! ¡Yay! ¡Para! ¡Copey, cuéntenos por dónde vamos y cuál es la misión de hoy! No, no sé, vos dijiste que para dónde íbamos, yo no sé por dónde vamos O sea, en el viaje anterior le dijimos, para dónde íbamos, pero exactamente qué Yo sé dónde vamos, yo sé yo sí Como cuando no te acuerdas, mete a uno Dice la Marcela Goso que vamos para la poza de Chirguete ¿Chirguete? ¡Chirguete! ¡Ahí la vamos! ¡Mira la ventana de para dónde vamos! ¿Para dónde? ¡Para adelante! ¡Ahí está la vida matísimo! ¡Eh, eh, eh, eh! Si yo lo voy ayer, ¿a dónde le queda esa poza de Chirguete? ¡Aaah! ¡Hígala! ¡Waiya, eh! ¡Waiya! Lo dijo que íbamos para la poza de Chirguete ¡Chirguete, eh! ¡Uy, Chirguete! ¡No, no, no! ¡Vuella! ¡Vue, Nayeli! ¡Vue ella! No, 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 no leaves ivas 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 ivas, lluvias, lluvias, lluvias. ¿Está lloviendo agua? Está lloviendo, está caendo gotas de agua. ¿Dijeras, cámara? No, un avión iba a pasar. ¿Dijeras, cámara? ¿Dijeras, cámara? ¿Dijeras, cámara? ¿Dijeras, cámara? ¿Dijeras, cámara? Sí, eso es de un avión. ¡Vamos a tomar! ¡Uhhh! Lo que dices es que a mí me montaron en este carro extraño porque esto no es el del canal. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no es el del canal? ¡Ah! ¿Por qué dice que no es el del canal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no lleva la carpa! ¡Ah, eso! ¡Yo siento bien chido! ¡Eso es de boca, carnal! ¡Yo siento bien vaca! ¡Yo siento bien chido ir así al aire libre! ¡Ahora! ¡Yo me siento bien güey! ¡Sí! ¡Libre! ¡Libre, libre! ¡Libre sol! 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 ¡Que lo diga! 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 ¡Qué chivo está arreglando la calle! ¡Vamos a tener calle nueva! ¡Hombre, quedó la mujer! ¡Pero mirámoslo! ¡Siempre eso lo tiene! ¡Eso sí! ¡Eso te iba a decir que la regla es igual! ¡No! ¿Quién? ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Ay, no, mi amor! ¡Eso le importa! ¡Hazme! ¡Hazme de pay! ¡No, mi amor! ¡Estoy libre y soltera! ¿El que sí? ¡Eso es mejor pajera! la mas pajera yo soy libre y soltera es libre y pajera se canto de ser chubamami ah es cierto la chubamami soy soltera pero chubamami tambien Bessy le esta hablando la nueva que te va a opinar como dijo la Marcela como dijo la Marcela era feliz y soltera esta feliz y soltera y enamorar la vida que viva el amor que viva el amor pero lejos de mi y asi tiene que ser miren muchas miren muchas el dia de ahora bueno siempre andamos con lo mismo de los preparativos de los 15 años de la Laura porque ya casi van a ser estamos a unas a unas horas a unas horas a unas horas este es el que se me fue mi casa mira ah Marcela y en el patio los parqueados no, allí me voy yo pues de pasajera pues si se callan gracias y en el camarón oh wow yo me imaginaba si le damos la roba eso le dice la mamona de que ese es el ese es mi bus que va a la casa de aquí oh wow aquí mi amiga chupetín 2 dice ah cada vez que se va para para aguachapar dicen que joder hay a renta todo ese bus la chupetín 2 y 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 la chupetín 2 ella estaba estrellando huevos estaba estrellando huevos yo te voy para adelante porque no para atrás vamos chupetín 2 y aquí nunca habíamos ah bien vamos para la rampa donde veníamos con el canal de los bichos aquí nunca he venido en los ramas aquí nunca he venido yo no se por donde vamos solo se quepa la barra en la calle y allá estaba en la canal ah ya vamos a ver las reliquias ah muy bien ya se wow ah en la calle vamos por ahí jajaja no 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 ahorita hemos llegado aquí a la rampa a la famosa rampa porque venimos a venimos a la lavada de los pollos aguas aguas osea que venimos exactamente ah ahorita acabo de decir yo pero dijiste ese lugar no también dije a veces eso es el mal de bastante porque? de bastantes años ah chispa pero ahí hay un montón de gente a donde aquí? ahí están gritando no crees que ya les habrá salido el lagarto con la lagarta y aquí hay una lagartona y unas negras que chivo aquí se puede venir a vacacionar uno va a bañarse en el río a hacer su comida si está bien bonito pero yo no se si el río para allá o para allá porque ya viste como se ve oye la pego si lo ves de aquí se ve como bajada y si lo ves de aquí ves que corre para allá o sea que no se si corre para allá o para allá el río oye la chula miralo no crees que se ve como que va para allá no lo que pasa es que como ellos están bañando están moviendo el agua la lagarta con el lagarto si bañado de los niños ahí a veces que ahí andaban a lo mejor de tirarse que hasta los zapatos perdió nano ajá no hay bueno perdió los zapatos nano una 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 bota perdió los zapatos jajaja vaya mucha hemos llegado a la famosa rampa porque venimos a la lavada de los de los pollos ya el güey nos aviso que ya llegamos al destino ya el güey nos aviso que ya llegamos al destino y donde es el destino el güey dice el güey pavo la mexicana el güey el güey el güey dice la marcela gozo que es que es rico siente pasar encima del agua crees que no es re chismosa porque encima el carro ah y ahorita ni ha tocado el agua que gozo güey ah es cierto ah y ella tambien que diga babo porque a ver con paul jajaja no pero es que el novio de mario el novio de mario la vez si es la novia de mario oye y ahora la soledad y vos de paul si es cierto de tanto amor que sienten las dos a la misma familia quieren quedar ah lástima que blanquita no tiene otro hijo cuando cuando ese uno dice así de que o cuando uno pelea con alguien más o no se lleva es donde más después donde más se quieren y está comprobado yo animando a lo suporto pero ahí lo tengo mi modo es el hermano que va a ser ahí si tiene razón ahí tiene razón el hermano por muy mal que te lleves si es el hermano si pobrecita la estela ah cierto, cuela esta ah no solo porque no estamos cocinando que te acabáramos si de cada vez que la hizo de hablar vaya pero eso te de atrás mucha hoy venimos a lo de los pollos porque tenemos que lavar los pollos porque ya en una hora la mona no es por gusto le dicen mona la mona es una mona literal una mona la mona la mona anda de mona ahora no guindaste mona andamos buscando comida es que así son los monitos siempre buscan comida en la rama en otro tipo de rama cual? lo que hace es el palo y lo verde es la hoja ah como esta piedra? ah es cierto cambiemos de rumbo cambiamos de rumbo alcalde hay muchas piedras ya ven que así vamos a ir donde yo dije a donde? chihueta 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 se llama chihueta que dice su amigo malo que va a ir a donde están las piedras porque va a sentir como la chihuanava si hay hueva como mi hogar si no esta bueno me tengo una sandalia pero es que la hueva chihueta es una inversión bonita chihueta 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 y qué rico que hayan gracias miren estos son los que ven así casi pasivo y yo también y por qué cambiamos de este rumbo mucha y se necesita piedra y y y y no no ya me imagino ayer como de haber andado la 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 pero la 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 y y aparte de todo esto quedamos aquí y la Laura ahora para o sea que tiene que estar de 10 y eso es mejor que descanse ahorita si es mejor que descanse ahorita mañana es el gran día para ellos si exacto tienen que relajarse muchas maneras hace sus 15 si porque yo me relaje bastante todo el día estuve acostadita en mi casa ese día bien acostadita estuve allá me hicieron masaje y el siguiente día llegué a acabar a las 5 de mañana bien relajada todos andamos bien relajados todos ya me imagino no te ojelas no te ojelas no todavía no estaba pero si fui pero si fue a la fiesta yo si se acuerdo que le dijo la ay yo si fue a la merecidio pero voy a abrir el regalo que ella me trajo ah si mi video ay yo vi el video que todavía creo que la naya y se las ponía no se si las ay es que no ay es que no no lo hicieron no lo hicieron no lo hicieron no lo hicieron recordando viejo recuerdo 10 momentos perdon que odio viejo momento 10 momentos Por eso la ves y se queda con Mario, dice papá. Ah, es cierto, porque como... Uy, que hiré eso. Ajá. Cuidado, que tal cosa así. Mira esa chulada. Aquí estamos en los cañales, es que todavía no estamos en estos cañales, papá. No, pero ya tienen casi un metro de dulce. Cuántos años, cuántos años tiene, o sea, cuántos años dura la caña o dos meses? En seis meses, ella está de corte. Cuidado. Y hace poco le han dado, ¿a qué va? Sí, hace poco le han dado una gran quemada que le llevan aquí. Ay, ay, ay. Ay. Cuidado. Cuidado. Ya esta es de caña que está. ¿Ya se puede chupar? No tan dulce, dulce, pero ya tiene ya. Cuidado. Ahí cortamos. Ay, mero. Sí, está buena. Cuidado como la Nayeli. ¿Cómo? Algo ácido. Cuidado. 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 Amargacil le dijo. ¡Mueje! 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 Acaba diciendo, busquete un apodo. ¡Mueje! 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 Con ternura. Amargacil le dijo. Estoy en el regrano. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale.